La paz, hermanos. En este día les voy a encontrar otra nueva introducción para el canto de Moisés. La introducción es muy sencilla. Es nada más la estrofa, la parte que canta el salmista. Quien sea que la esté cantando. Lo que canta el salmista es lo que toca la flauta. Y por lo cual, como he dicho ahorita, como está en la flauta, esta introducción se puede hacer en otros instrumentos. Guitarra, clarinete, saxofón, lo que sea el instrumento que ustedes tengan. Pero yo lo dejaría para la flauta que es un instrumento con emoción calmada. No es tan rígido, no es tan estricto en el sonido. Y por lo cual le cabe mucho mejor. Comenzamos. La introducción para este canto es muy sencilla y para las notas en el cambio de la guitarra, igual. Consisten en las mismas notas y la misma posición de manos que están escritas en el canto. La primera nota que tocaríamos sería Do7. Pasamos a Fa. A La7. Re7. Sol7. Y de regreso a Do7. Esto sería, la introducción se puede hacer al principio o en uno intermedio. Por lo cual, lo que he dicho es que la introducción más consiste en la parte que canta el salmista. La asamblea. La única parte que está haciendo el salmista o la flauta sería en esta parte. Mi fuerza, mi canción es el Señor. Él es mi salvación. Es mi Dios. Yo lo ensalzaré. Y yo lo ensalzaré. Precipito en el mar, caballo y caballero, caballo y caballero. Es la parte que haría la flauta. Y en esa consiste la introducción. En esas mismas notas. Para cambio de la guitarra. Para esta introducción, las notas son bastantes. Pero se repiten en varias ocasiones. Como he dicho en principio de este video tutorial. Que lo único que está tocando la flauta es lo que canta la asamblea. Esa es la introducción. Si uno ya tiene experiencia con la flauta, con sonidos de guitarra, de sonidos en general de música, conocerá las notas inmediatamente. Empezamos con las primeras notas. Sería. Do 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 Si Después sería Do, Fa Fa, Fa, Fa Mi, Re Do sostenido Esta sería la primera secuencia. La segunda secuencia consistiría en haciendo La cinco veces. Mi, Re, Mi, Re, Mi, Re, 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 Mi, Re, Do, La, Sol. Esta sería la segunda secuencia. Después, la última secuencia consistiría en Mi cinco veces. Re, Mi, Do. Por si muchos no se han dado cuenta, como he dicho, la introducción consiste en lo que canta la asamblea. Prácticamente la flauta está cantando la voz de la asamblea. Y esas son las notas por las cuales consiste esta introducción. Ahora que ya hemos enseñado esta introducción, podemos hacer un acompañamiento o la introducción en sí misma sencillamente puesta, como introducción al principio, o como un intermedio. Ese adorno, introducción o arreglo, como le quieran llamar, se escucharía algo así con acompañamiento de guitarra. No, 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 no. Esa sería la introducción con acompañamiento. Este arreglo, introducción o adorno, se puede hacer al principio o en cualquier parte de canto, siempre y cuando sea parte de la asamblea. Y ya está.